Música Vamos a caer, siendo lo que es el voto, ha venido la gente a ejercer su voto, muy interesado ellos en venir a votar, viendo su voto poco a poco. Hay una movilización bastante eficiente por parte de cada uno de los coordinadores, específicamente de los centros de votación del Cerrito Blanco 2 y de la Unidad Educativa Teresa Carreño, el personal que está trabajando allí lo está haciendo con mucho amor, la gente está saliendo a votar, mucha afluencia de gente, y bueno, se hace un llamado a todas aquellas personas que de una u otra manera no han salido a votar, las que salgan a ejercer el voto, pero que hasta un momento todo está fluyendo normal. Tiene tanto trabajo como antes, ahorita es más fácil todavía, porque en menos de un minuto estamos ya listos para afuera, ya es más fácil para votar ahorita. Le hacemos un llamado a los habitantes de aquí, de Cerrito Blanco, de La Caruseña, de todas esas partes que se acerquen aquí, que eso es muy rápido. Cualquier deligencia que quieran hacer, la pueden hacer y se van tranquilos. Respeten los resultados del CNE, eso es lo que le pedimos al pueblo, y que todo salga bien. Bueno, un llamado a toda la población para que cada quien respete los resultados, recuerden que es un proceso de elección donde cada quien va a ejercer voluntariamente su voto, y todo tiene que ser un resultado a favor de la persona que gane, pues. De verdad, el llamado es que todos salgan a votar para que no sea otra persona quien decida por nosotros, sino nosotros mismos vamos a decir por lo que nosotros queremos para nuestra Lara, para nuestra Lara.